Muy bien, en la continuidad de Instinto Amateur es el momento de hablar de sexto bol y por supuesto, si vamos a hablar de sexto bol, está el señor Juan Pailalem. Hola Juan. ¿Cómo les va amigos de Instinto Amateur? En este caso iniciamos con actividad internacional y nos vamos a Europa porque hay un movimiento importante en España, lo veníamos hablando, principalmente en Málaga, Madrid y Barcelona, son los puntos donde se está trabajando más, dado que allí hay una gran cantidad de argentinas y argentinos, muchas argentinas que han jugado sexto bol antes de irse a vivir a España y están revisando gestiones con instituciones locales, con municipios para conseguir espacio y fundamentalmente, bueno, esta experiencia de venir viviendo en España, en algunos casos, hace que conozcan mucho lo que es la legislación, el hecho de generar un nuevo deporte, una nueva actividad que digiere bastante de lo que es la gestión aquí en nuestro país, así que la verdad que hay una buena perspectiva en lo que tiene que ver con la implementación del sexto bol en España, sumado a esto aquí en Francia, que recordamos va a estar visitando la Argentina a finales de marzo con una delegación sub-19 y eso también vislumbra un futuro de competencia europea muy importante, así que son buenas las noticias que llegan desde España y en India, no son menores las novedades dado que se jugó al sexto bol en una competición que tiene el nombre de Juegos Olímpicos de Nueva Delhi, un evento multideportivo que congrega a deportes conocidos a nivel mundial y otros deportes muy populares en India y en este caso se incluyó al sexto bol, sabemos lo importante que es la actividad en India para que el sexto bol se difunda por Asia, la verdad que el avance fue importantísimo, reitero, India es clave para el crecimiento del sexto bol en el continente asiático. Volviendo a nuestro país, recordamos el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo va a estar entrenando la pre-selección argentina femenina en el Senar, lo que es la primera ventana de entrenamientos de cara al Mundial 2025 y por supuesto de eso y de muchos temas más vamos a estar hablando con ustedes aquí en Instinto Amateur cuando nos volvamos a reencontrar, un abrazo grande para todos. Un abrazo grande. ¿Pero por qué dije cuando nos volvamos a reencontrar? No, 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 el fin de semana que viene va a estar en el Senar y va a tener que trabajar. Sí, pero no lo, no lo, que bueno lo venda, no lo venda, está trabajando ahí con Gonzalo del Rivero para estar con la actividad plena, es más, queremos que como especialista que es en sexto bol haga alguna entrevista o la encamine por lo menos para el lado que corresponda y nosotros sumaremos alguna pregunta. Juan Pailalef, que como bien dijo, además de Instinto Amateur, si a usted le quedó algo que quiera saber del mundo de sexto bol, Gamayo. Ah, siempre me quedan. sexto bolargentino.com y allí se termina de enterar de absolutamente todo.